Algunas veces tu nombre aparece en mi boca Como esas noches de alambre, de sábanas rotas Entonces digo tu nombre, hay un vacío en tu cara Ya no recuerdo tus ojos ni cómo mirabas Y no deja de sorprenderme, el tiempo insista en seguir Que te vuelvas pasado tan pronto Algunas veces tu pelo se va enredando en mi sueño Como esas broncas calladas de odio sincero Despierto temblando, solo en nuestra cama No hay huella de tu cuerpo, tus manos de agua Y no deja de sorprenderme, el tiempo insista en seguir Que te vuelvas pasado tan pronto Algunas veces tu sombra anula mi pensamiento Como aquellas ideas de amor es eterno Y acabo cantando en esta calle solada Aquí nunca estuviste, ya no tengo nada Y no deja de sorprenderme, el tiempo insista en seguir Que te vuelvas pasado tan pronto Que te vuelvas pasado tan pronto Que te vuelvas pasado tan pronto Y no deja de sorprenderme, el tiempo insista en seguir .-